Agüita, mamá 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 Sabrosito Esa forma que tienes de mirar Las cadenas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Sientes tú que tengas al pasar A mí te cojo para matarla, sé A mí te cojo, yo tengo que beber A mí te cojo, para matarla, sé A mí te cojo, yo tengo que beber A mí te cojo, para matarla, sé A mí te cojo, yo tengo que beber A mí te cojo, para matarla, sé A mí te cojo, yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed